La presentadora de Viva la Vida, Emma García ha reconocido que su hija no lleva muy bien su trabajo en televisión. Emma García es una de las presentadoras más queridas de la pequeña pantalla y aunque intenta mantener su vida privada al margen de los focos, es inevitable que la reconozcan fuera de la televisión. La presentadora de Viva la Vida está encantada con su trabajo pero hay un miembro de su familia que no lo ve con buenos ojos, nada más y nada menos que su hija Ushue. Ha sido la propia Emma García quien ha confesado en una entrevista exclusiva a la revista Pronto que su hija no lleva nada bien su popularidad, nunca le ha gustado nada que me reconozcan. Ella es muy discreta y no le hacía ninguna gracia que nos interrumpiera la gente cuando íbamos por la calle hablando, explicaba. A sus 14 años, Ushue no quiere que en el colegio se sepa quién es su madre y mucho menos que la pregunten por ella. No quería ser el centro de atención, contaba la presentadora. Eso sí, parece que la adolescente que según Emma tiene un carácter muy reservado, no quiere ni por asomo seguir los pasos de su popular mamá. Ha pasado por diferentes fases en las que ha querido ser un poco de todo. Ojalá haga algo que le guste para que su trabajo sea su pasión, manifestaba sin poder ocultar su orgullo, madre e hija están muy unidas. De hecho una de las cosas más positivas que tuvo el cambio de programa para Emma García fue poder pasar mucho más tiempo con su familia, su auténtico regalo de la vida. Enamoradísima como el primer día de su marido Hitor con quien lleva dos décadas de estable relación, asegura que el único secreto es esa independencia que se han dado mutuamente. Igual la clave ha sido verse poco, lo justo, pero verse. Tener calidad de tiempo juntos.